Hola chuchugas, enemigos, enemigas ¿Qué es eso? Ah, manta bellas Bueno, os voy a enseñar La nueva plaza que he hecho yo para Bueno, he hecho pero con las varitas Obviamente, esto a hacer A ver, yo todas estas capas las he llevado a hacer Tierra a tierra, pero aburre Lleva un momento que Pues mirad, he hecho toda esta plaza Esto es el parking para meterse por ahí debajo Este es el parking, mirad, el parking No, esto no lo he hecho yo, pero O sea, sí, pero Pero bueno, tendré que hacer aquí el parking El parking Mira, pues aquí está todo Y mirad la nueva plaza, toda la nueva plaza Este es el KFT que ya hemos visto No notéis esto diferente No se peta, ya Creo que es por el pack de texturas Ay, por cierto, he entrado con este No me lo he quitado Y... Y no se ve ya, o sea, ya no se ve Shaders Ya no se ve Shaders Vamos a matar a este chocobo Recordar a este chocobo Pero me quedo yo sus musulitos Sus musulitos Parkentaki Eh... La... La iglesia esta que la hemos hecho bloquear Lo que es broma, hombre Que esto es tan masivo A ver... Ah, mira esto Me ha quedado sin rellenar Imaginamos esto lo hago así Pero luego lo tengo que arreglar ¿Cuántos chocobos? Con los chocobos ahí bajo tierra Pues ya nos cae sin oxígeno Y aquí hay que hacer mogollón de casas Carreteras y todo O sea, ¿cuánto tengo? Igual aquí tengo mil hectáreas Guau, es que es súper grande Qué guapo Mira, es que parece mundo plano Pero luego, mira Aquí está Mira, aquí está la plaza nueva, ¿no? Y luego ya aquí están las construcciones nuevas La casa del Rubius Que os lo juro que he hecho La casa del Rubius Que os lo juro que lo he hecho yo Con un tutorial Obviamente no lo voy a hacer Con esto Porque si no Eh... Eh... Imaginaos Esto Y los cristales para arriba Si lo he hecho así Pero... Si, no, no Y aquí ya está Lo que conocemos nosotros El... El pení está más albino Ah, sí Que ha cambiado de texturas Esto lo hicimos hace un mes O hace cuatro semanas Tres Creo que hace cuatro Y mira Esto Aquí está toda la ciudad Que conocemos, ¿no? Pues como esa plaza Esta plaza, chicos Esa casa Y esa casa Pienso en explotarlas Pero a ver Queda bonito O sea, es para la ciudad Pero... Pero es que luego El problema va a ser todo Es que pienso explotarlas Explotarlas Porque son de Ollandia En el mismo Pero hay dos problemas En explotarlas Os voy a decir cuál es Que luego queda la casa Más fea de lo que está Y luego Bueno, estos bancos Y esto lo he decorado yo Y he cambiado los cristales Y todo, obviamente Y esta fuente también Y eso Y los animales Y eso Pero... Uy, un cangrejo Métete ahí Aprende No, 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 no Métete ahí No, tío Mira qué son, ¿eh? Métete en casa Muy bien Métete ahí Al calorcito Pues bueno Esta zona Bueno, que El problema es que Si explotas eso Que me encantaría Queda la casa mal Y luego Aparte Que no hay otra construcción Y luego Que el uso Lo queda mal Pero bueno Esto ya Lo conocéis vosotros El colegio La calabaza La calabaza de Halloween Que ya no es Halloween Lo hice hace dos días Creo Pues esto lo he hecho yo Esto lo he hecho yo Eso 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 lo he hecho yo Que por cierto Esto es un mensaje de inventario Todo esto Que subí creo que un vídeo Mira O sea Ay No tengo No tengo Imaginaos No tengo O sea No tengo Inventario Para Para craftear ¿Dónde hay para craftear? Ah Pero sé que hay Si esto es Ah Que hirve O sea Todo es Esto Esto Y esto Y esto Y esto Joder Pues poco más Y el aire Y la puerta Y todo Y los cristales Esto también lo he hecho yo Esto lo he hecho yo Esto también lo he hecho yo Esto no lo he hecho yo Esto no lo he hecho yo Esto lo he hecho yo Esto no lo he hecho yo Esto no lo he hecho yo Porque ya venía hecho el mundo Ahí por defecto Esta explanada la he hecho yo Esta fuente la he hecho yo Esta granja la hice yo Ayer con el Ecnub Eso no lo he hecho yo Me habría gustado hacerlo Esta explanada la he hecho yo Estas bajaditas las he hecho yo Ah que ya volvemos Pues bueno Así Mucho La plaza nueva del pueblo Chicos Esto no lo he hecho yo Y creo que aquí hubo un incendio Porque mirad la casa Está destrozadita Ay También quiero Es que cuantos chocos Esto es invasión Que por qué en cámara No había tanta invasión Aquí Si yo creo que es un problema De algún modo Os lo juro Abejita se va a caer De hielo Mira Imagínate Aquí Pum La hacemos Pero mira Ahora se va a caer Cárate Cárate Esta se va a caer Para abajo Está volando medio bien Y luego Uh Adiós Ay Es que También invasión de chocobos No es ni medio normal Ni bueno Tampoco peta Pero bueno Y encima A mí A mí me debería De gustar Porque al ser chocobos Pero claro Me gusta pocos chocobos Y de este tipo Pero si tiene que ser Como un gruñón De Mian De otra textura Pues que sean muchas Hasta aquí en el mundo Hemos tenido esas Es tanto mundo Pues bueno Este Pero de otra textura De Mian Craft De Mian Me gusta tener uno Un Cinco así Pero este Dos o tres Solo Porque es como que Esto no tiene amigos Tío A ti te vamos a meter En el KFC Por tonto Y más a ti Que eres Uh Los que tienen estos Son machos Los que tienen colas En son macho Y estas son hembras Pero veo tantos ya Y paso de ellos Pues que Esto no lo he hecho yo Esto lo he hecho yo Joder Aquí hay que poner Un árbol de navidad gigante Que esté todo el año ahí Y se recuerdo todo Tú 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 Espérate Ya no me acuerdo Una palabra Esa nunca más Volverá a volar Obviamente Si te lo En un segundo mes Lo intenta ¿Ves? Ya volá Ya volá No me acuerdo PANDERET 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 Esto lo dice uno Bueno Vamos a hacer macro granjas Pero para decir que no se llaman Esto si que pasa aquí un corral Un corral de bonitos animales No como el otro Pero claro no tiene shaders Hay las gallinas que saltan Esa valla o se van por ahí Y aquí también están las gallinas Algún gallo Algún pollo Aquí las gallinas que se preparan para dormir Porque se fijan llueve y no es eso Es que es de noche PANDERET PANDERET Se ha añadido 21.272 al tiempo Comando desconocido Escribe barragel para ver la lista de comandos Marquell y me suscribo a Kuno Marquell y me suscribete 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 Markelio Xero no es o escudo ¡Pandere! Markelio Xero ¡Uy! La que tengo aquí preparada Markelio Panderet, Panderet ¡Panderet! Markelio Panderet Markelio y Macho Markelio y Balazac Markelio y Beceaca ¿Cómo era? ¡Ay, ese cómo! Markelio Panderet, Panderet Markelio Panderet, Yeroe Oooo Ooooo Ooooo Dime, Dime, Dime Dos o menos tough ¿Craftee a qué? ¡Suelos 20! ¡Ya! ¡Ya han pasado dos horas! ¡Ya me he quedado hasta las seis! Coronel de Kentucky explotó Coronel de Kentucky explotó Voy a ver Mirote y Blancana ¡Hola figuras! Aquí el canal de Mirote y Blancana Un KFC súper bonito Que te vamos a echar Como no te voy a tener aquí Y tú también pillas Tú también pillas Panderet Y bueno chicos esto se tira a la plaza ¿Vale? Que no nos vamos a enrollar más Yo ya me voy por si acaso Que la sea Pues lo guardo Panderet ¡Panderet! 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 Hoy no dice Panderet